Hola, en esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple que tienen que ver con el proceso de ajuste. Primera pregunta, el principio contable que exige que los ingresos se registren cuando se devengan es un principio de correspondencia, el principio de información de devengo, véase, supuesto de periodo de tiempo de, principio de reconocimiento de ingresos e principio de empresa en funcionamiento una vez más cuestionado, el principio contable que requiere que los ingresos se registren cuando se devenga es, así que el principio de coincidencia, posiblemente voy a omitir ese principio de informes de acumulación. Sus informes crueles suenan bastante bien. Vamos a estar hablando de la suposición del periodo de tiempo de acumulación para el último, vamos a decir que uno probablemente no me suena, voy a tachar eso ahora. A continuación, un principio de reconocimiento de ingresos. Tiene la palabra ingresos, y eso es lo que estamos viendo aquí, así que eso es veamos. Parece uno bueno. Incluso dicen que va a la suposición de preocupación que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí, parece que voy a tachar eso. Haciendo coincidir el principio de la información de devengo y los principios de reconocimiento de ingresos, lo que ahora hemos cuestionado una vez más, el principio contable que requiere que los ingresos se registren cuando se ganan. Ahora, el principio de coincidencia es un principio de acumulación, pero en realidad es el lado de los gastos. Así que voy a tachar eso. Principio de informes de devengo, que es una especie de configuración general, vamos a decir que los principios de acumulación incluyen el principio de coincidencia y el reconocimiento de ingresos. Así que podrías decir, oye, ya sabes, esto es un, esto es una acumulación aquí que no lo hará cuando reconozcamos los ingresos, pero la respuesta más adecuada sería en realidad el principio de reconocimiento de ingresos. Es más específico, eso es lo que es el principio de acumulación real. Así que este es un principio de acumulación, pero es un principio de acumulación más específico relacionado con cuando se deben reconocer los ingresos. Siguiente pregunta. Los estados financieros intermedios son informes que cubren menos de un año, ya sea que se preparan antes de cualquier ajuste, ver, que muestran los activos, pasivos y patrimonio en una columna, donde los ingresos se informan en el estado de resultados cuando se gana efectivo. Y dos donde el proceso de ajuste se utiliza para asignar ingresos a los periodos en que se ganan. Esa pregunta una vez más, los estados financieros intermedios son informes que cubrieron menos de un año, que parece una respuesta plausible, donde tenemos menos de un año B, que se preparan antes de cualquier ajuste, y posiblemente, estamos viendo su interinidad, aún no están terminados. Lo dejo por ahora. Véase, que muestran que los activos, pasivos y patrimonio en una columna. Y suena un poco arbitrario, no creo que vayan a decir eso. Tiene que ver con una columna que sólo formatea en otras palabras, en lugar de tener que tener columnas, D, donde los ingresos se informan en el estado de resultados cuando se recibe efectivo. Así que ese va a ser un principio de acumulación. Es un principio de devengo, pero no estoy seguro de que se aplique a los estados financieros intermedios, y no todos los estados financieros que se basan en valores devengados. Así que voy a decir que probablemente no lo sea. Y vas a decir que somos el proceso de ajuste que se utiliza para asignar ingresos al periodo en que se ganan. Una vez más, estamos viendo el proceso de ajuste, básicamente para aplicar el principio de reconocimiento de ingresos. Y el principio de reconocimiento de ingresos no es específico sólo para el periodo de tiempo intermedio. Así que voy a decir que probablemente no sea eso. Una vez más, tenemos la cuestión de los estados financieros intermedios, son los informes A, que abarcan menos de un año y B que se preparan antes de cualquier ajuste de estos dos. Creo que va a ser el que queremos ver aquí. Por lo tanto, los estados financieros intermedios son informes que cubren menos de un año. Siguiente pregunta, ajustar las entradas a afectar sólo a las cuentas de la cuenta de resultados, ser efecto sólo las cuentas de balance, ver afectar a las cuentas de caja. De afecta tanto a la cuenta de resultados como a las cuentas de balance y 2 afecta únicamente a las cuentas de patrimonio. Una vez más, la cuestión del ajuste de las entradas. R vamos a decir que afecta sólo a las cuentas del estado de resultados. No piense que ese es el caso, las entradas de ajuste, recuerde que están sucediendo al final del periodo de tiempo para que nuestros estados financieros sean correctos a partir de ese periodo de tiempo en base a devengo. Debido a que estamos lidiando con diferencias de tiempo, normalmente tendremos uno de cada balance general de cuenta y el estado de resultados. Así que vamos a decir que no es sólo el estado de resultados, B dice que afecta sólo al balance general. Una vez más, eso no es todo. Y probablemente pensemos en las cuentas del estado de resultados antes del balance general, posiblemente porque estamos lidiando con diferencias de tiempo, y el estado de resultados es el estado de tiempo. Así que estamos tratando de decidir cuándo los ingresos y gastos tienen un efecto de tiempo. Pero mientras hacemos eso, también, por supuesto, necesitamos registrar la otra parte, que va a ser una cuenta de balance. B dice que los efectos en efectivo afectan las cuentas de efectivo. Ahora bien, las entradas de ajuste en realidad la única cuenta que no se ve afectada en las entradas de ajuste es la cuenta de efectivo, lo cual es muy diferente de, por supuesto, las entradas normales del diario donde la cuenta de efectivo se ve afectada todo el tiempo. La mayoría de las veces 75% vamos a decir de que decimos que afecta tanto a la cuenta de resultados como a las cuentas del balance. Voy a decir que esa es la que voy a decir que probablemente sea si leemos que come como afecta sólo a las cuentas de capital. Eso tampoco va a ser cierto. Incluso si asumimos el patrimonio incluido en todo el estado de resultados, porque los estados de resultados son parte del patrimonio. Estamos diciendo que todavía tiene cuentas de balance. No es verdad. Así que vamos a decir de mejor respuesta una vez más, la cuestión de ajustar las entradas de afecta tanto a la cuenta de resultados como a las cuentas de balance.